Bueno, llegó la semana de Black Friday, la semana más caótica del año, lo sé, sé que ahora mismo es como una lluvia de ofertas por todos los lados y llega un momento que dices, no sé a dónde mirar, no sé a quién hacer caso, no sé si me interesa algo, directamente paso. Así que yo en este vídeo os quiero dar un poco recomendaciones de productos que yo aprovecharía ahora en el Black Friday, sobre todo productos que yo ya llevo tiempo utilizando y que para mí son lo más top, top, top. De esta manera voy a intentar haceros como una pequeña guía de recomendaciones. Obviamente hay muchos productos que también me gustan y que no están en este vídeo porque si no serían 3 horas de vídeo y no es plan, pero hoy quería pues como resumirlo lo máximo posible y poder daros las mejores promos que pueda haber. En el momento de publicar este vídeo, como hay algunas promos que yo misma no voy a saber cuáles son, en la cajita de información os voy a ir actualizando con algunas promos que vaya habiendo en el momento, ¿vale? Para que vayáis también bicheando en estos días y así pues podéis ver un poco pues si hay alguna promo nueva en el momento de publicar este vídeo porque yo ahora mismo os voy a hablar de lo que sé, pero obviamente el día de la publicación a lo mejor hay más información y no me da tiempo a grabarlo. Así que en la descripción va a estar todo, todos los enlaces, códigos de descuento y lo más importante lo vais a tener justamente debajo de este vídeo. Y bueno, para daros las recomendaciones he pensado a la vez maquillarme con vosotros y así también pues hacemos un poco charlita y así pues un poco más al menos este vídeo, porque sé que esta semana es un poco caótica, lo entiendo, pero yo la verdad es que tengo que reconocer que esta semana aprovecho mucho con cositas que tengo en mi cesta que ya os enseñaré lo que yo tengo para poder comprarme y también aprovecho para empezar a hacer las primeras compras navideñas. Y así pues oye, una pequeña ayudita para luego los reyes magos y Santa Claus que ellos traen sus regalos, pero nosotros también ponemos los nuestros y así esta semana pues también puedo aprovechar con esas compras. Y nada chicos, que espero que estéis muy bien, darle a me gusta al vídeo y suscribiros al canal si no estáis suscritos y vamos a empezar con mis recomendaciones para el Black Friday. Voy a empezar primero por la promo que tienen en la web de Fresley, que sabéis que llevo bastante tiempo amando sus productos y os comento que esta parte del vídeo es en colaboración con ellos. Van a tener hasta un 50% de descuento en la web y además han sido súper amables y me han dado el código CRAZY25 que os van a añadir un 5% extra a lo que ya está rebajado, así que de lujo. De todo lo que os he ido enseñando en estos meses, tengo dos productos, este lleva mucho tiempo en mis favoritos y este llevo desde septiembre utilizándolo y la verdad que me ha venido muy bien. Voy a empezar por el clasicazo que es el Golden Radiance Body Oil. Si estáis embarazadas, habéis dado a luz o simplemente queréis mantener vuestro cuerpo bien hidratadito, este aceite es para vosotras. Es súper hidratante, nutritivo, está formulado con 12 aceites, o sea, para que de verdad la piel se mantenga lo más hidratada posible. Va a ayudar a prevenir las estrías al igual que también a tratarlas. Yo ya sabéis que mi barriga fue de esto a esto, o sea, se salió de plano directamente el barrigón que tuve, o sea, cuatro cairos de niña en lo que tiene. Entonces, yo sí que soy propensa a tener estrías y me daba un poquito de miedo el tener muchas estrías en la barriga y con este me ha ayudado a que no me haya salido ni una sola estría. O sea, las que tengo son las que tenía de cuando tenía algo más de peso, así que la verdad que me ha venido muy bien. Aparte también me está ayudando con la cicatriz de la cesárea porque también lleva ingredientes que va a ayudar a ir reduciéndolo. Así que para mí es como el completito, es el segundo bote, creo que estoy utilizando ahora mismo, segundo o tercer bote. Y la verdad que me encanta y lo que hago es por las mañanas y por las noches sigo con mi masajito en la barriguita, aunque no haya niña ahora, pero me sigo masajeando la barriga y obviamente después de las duchas aprovecho para hidratarme todo el cuerpo. Y el otro que llevo desde septiembre utilizándolo, porque este obviamente te hace falta unos cuantos meses para saber si te funciona o no, es el Hair Growth and Density. A mí se me ha juntado todo, el posparto y el otoño y el pelo directamente, o sea, de lo que se me caía podía hacer una peluca nueva. Yo iba con la aspiradora detrás mía por la casa de la cantidad de pelo que se me caía. Así que este tratamiento lo que va a ir haciendo es ayudar a estimular el folículo y a impedir que el pelo se vaya cayendo antes. De esta manera conseguimos que el pelo se vea con más volumen y más densidad. Yo lo que sí que estoy notando es esta zonita de aquí, que era, no sé por qué, es que se me estaba empezando a crear aquí como una calvilla, no tengo ni idea, pero sí que estoy notando que por aquí el pelito, como veis, me está volviendo a crecer y lo que está creciendo no se está cayendo, así que bastante bien. Y luego también estoy notando que el pelo tiene como más volumen, ¿por qué? Porque no se me cae tanto y no tengo que ir con la aspiradora todo el día detrás mía, porque la caída no es tan heavy como tenía en septiembre, que era directamente una locura. Lo más importante con este producto es con la pipeta, ¿vale?, directamente con la cantidad que sale. Yo la trabajo con unos cuantos puntos en la parte de arriba y voy masajeando con los dedos. Esto, aparte de ayudar a que el producto se, digamos, se absorba bien, también va a ayudar a estimular la circulación y va a ayudar a estimular el crecimiento del pelo. Me gusta tanto que incluso otro bote que tenía se lo he dado a mi padre para que también lo vaya utilizando él y también pues que me vaya contando él cómo le funciona a un chico y también podría dar otras recomendaciones. Pero a mí la verdad que me está viendo muy bien, así que si queréis aprovechar el 50% más el 5% extra, esas serían mis dos recomendaciones. Y ahora continuamos con el maquillaje y así empezamos también a arreglarnos, pero antes de comentaros los productos os voy a comentar las promos que he visto en la web donde están disponibles. Empezando primero porque sí, es el primer año que estamos con Laila que en el Black Friday, la verdad que me hace muchísima ilusión. Así que en la página web vamos a tener un 30% de descuento y en pedidos superiores de 60€ vamos a regalar el pincel número 2, que este es perfecto para aplicar tanto el primer como también las sombras que ahora las veréis en acción. Y luego también hemos creado unas bolsas sorpresas que vienen con 4 productos y salen muchísimo mejor de precio, obviamente en el set que por separado. Lo único que es sorpresa, así que si las cogéis ya me compartiréis también por redes para ver qué os ha tocado. Y la otra web es la de Sephora, obviamente van a tener hasta un 25% de descuento. En la parte de maquillaje, por desgracia no entra ni Vario, ni Ilia, ni Rare Beauty, sabemos que hay marcas que de normal no suelen entrar, pero el resto sí. Y yo no tengo código en esta ocasión, pero sé que hay algún código que van a tener más porcentaje de descuento, así que os lo dejaré también puesto en la descripción en el momento en el que me entere cuál es el dichoso código, os lo pondré todo en la descripción, ¿vale? Así que con esto vamos a empezar primero con el maquillaje. Y obviamente este ya no es recomendación, esto es, lo necesitas en tu vida básicamente, y es el lápiz Precisely My Pro Pencil de Benefit. Yo aprovecho en estas ocasiones para hacer las reposiciones, porque el tono número 6 es el que me como. O sea, yo mínimo dos al año son los que suelo utilizar, así que ahí suelo aprovechar. Además, aprovechar también en los cofres que hay ahora mismo de Benefit, porque salen muy bien de precios, y cuando os digo Benefit os digo muchas otras marcas, ¿vale? Que aprovechamos ahora en Navidad que sacan los cofres, y para mí es la mejor opción para empezar a probar productos nuevos, o reponer también favoritos, o tener mini tallas para poder llevar de viaje. Por cierto, Crash, se me había olvidado mencionarlo, porque vamos a pasar ahora al primer nuevo que han sacado, el Morning Climax, que me encanta como matifica y te deja la zona de los poros súper rellenita, ¿vale? Os recuerdo, importante calentar antes de aplicar, pero bueno, en Crash van a tener hasta un 70% de descuento, y también la bolsita sorpresa con algunos productos de la marca, así que ahí también os lo dejo en la descripción, por si os interesa, pero me está gustando porque mirad, en un momento mata el brillo, y sobre todo rellena muy bien la zona de los poros, ¿vale? Así que este lo utilizo en esta zona de aquí. Y como sabéis, a mí me gusta mucho utilizar varios primers, entonces, aparte de este, mis otras tres recomendaciones, sí, tres, no voy a usar todas hoy, por supuesto, pero mis otras tres recomendaciones serían, el de Huda Beauty, si queréis un primer que aporte hidratación, pero que tenga la textura en gel, este es muy bueno, y como veis, mitad de voto, o sea, de verdad que me encanta este primer. El de Fenty, si buscáis uno que sea matificante, porque el de Crash ayuda a difuminar los poros, pero si queréis uno que controle los brillos, el mejor que he probado ahora mismo es el de Fenty, es el Profilter Mattifying Primer, que además la textura es bastante ligerita, y en un momento, como veis, se extiende muy bien. Yo sí que con estos primers os recomiendo que vayáis poquito a poquito, y aplicando en las zonas que luego queréis controlar los brillos. Y si queréis uno que aporte hidratación, y aparte de duración al maquillaje, tendríamos el Grip de Milk Makeup, ¿vale? Este lo que voy a hacer es aplicarlo un poquito en la parte de lo que es en las mejillas, y un poquito en el lateral, porque obviamente ya he aplicado el de Crash en la zona de los poros, pero si no, lo que haría sería el de Crash exclusivamente aquí, lo que pasa que quería enseñaros cómo se veía la frente, y ya luego el de Milk en el resto del rostro. Este aporta mucha hidratación, pero lo que me encanta es que una vez que se seca, se queda como un poquito pegajosito, y así conseguimos que la base de maquillaje y todo se adhiera mucho más, y obviamente aguante más. Voy a continuar con los ojos, porque puede que haya algo de caída, y así evitamos fastidiarnos la piel, y obviamente los ojos tengo unas cuantas recomendaciones. Los pigmentos de Lilac, no hace falta que os diga mucho más, si no los habéis probado, de verdad, toquetearlos, porque vais a flipar, porque son súper cremositos, tienen una pigmentación alucinante, incluso si lo apretáis vais a notar que se mueven un poquito, ¿vale? Pero la cremosidad que tiene, o sea, es la fórmula, que os prometo que es que a mí me encanta, que también, que os voy a decir, es que no tengo de los agradecidos, pero bueno. Como veis, es muy bonita la sombra, tiene un brillo increíble, según coincide la luz vais a ver una intensidad o otra, y lo que me gusta de estos pigmentos es que la idea a la hora de crearlos que lo pudierais utilizar solos o en combinación con otras sombras, ¿vale? Porque solos también quedan de lujo. Pero en esta ocasión lo vamos a combinar con la paleta de Natasha Denona, que esta me tiene enamorada, que es la I Need a Nude Palette, que esta la compré yo en lo que es en el single day, porque de verdad es que esta es mi clásica de nude perfecta. Entonces es la que voy a utilizar ahora para el maquillaje de hoy y la combinaremos con alguno de los pigmentos de Layla. Pero también, como recomendación, que os voy a dejar varios en la descripción, las mini paletitas increíbles, son 22 o 25 euros más o menos, quitarle obviamente el descuento, pero a mí las mini de Natasha me parecen una opción súper buena, sobre todo porque podéis tener un montón de paletas, cosa que tengo yo, con mucha variedad de tonalidades. Que os vais de viaje o las podéis llevar. Que no tenéis mucho sitio en casa, mejor esta que es más chiquitica. Y sé que Natasha Denona es careta, pero la calidad también es muy buena y por eso la recomiendo que aprovechéis también en el Black Friday. Empezamos por Fer y voy a utilizar el pincel número uno de Layla y con este vamos a sellar bien lo que es todo el párpado móvil. Voy a continuar con Stone para empezar a crear lo que es toda la cuenca. Y voy a coger un pincel más finito y voy a utilizar WIT, que la verdad que este tono es precioso, ya que le da como un poquito más de color, de calidez y de, como veis, un poquito como melocotón. Y así ahora cuando utilice el siguiente tono en el párpado móvil vais a ver que se complementa muy bien. Y con este lo que quiero hacer es marcar un poquito más la cuenca y luego la difuminaremos. Voy a continuar con Tender y lo voy a aplicar en la V final. Y con este lo que voy a dar es un poquito como de transición, ¿vale? Porque luego obviamente iremos a por el más potente, pero así luego podemos darle un poquito de degradado. Y voy a darle ahora a Silhouette con el mismo pincel y voy a aplicar justamente en la parte de abajo para darle un poquito más de intensidad. Luego utilizaré de todas formas un pincel más finito y así también podemos crear como si fuera un eyeliner. Continuamos con el primer adhesivo de Lilac y el pincel número 2, el planito, que este que os he dicho antes es el que se regala en pedidos superiores a 60 euros en la web de Lilac. Y lo que voy a hacer es un cat crease, ¿vale? Entonces voy a marcar bien en la parte del lagrimal y así vamos a aplicar el primer en la zona en la que luego queremos adherir bien el pigmento. Y vamos a irnos a Important con el pincel número 1 y con este lo traba... Mirad, es que es que es que es que... ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Si es que me encanta. Entonces con este, como veis, como hemos aplicado el primer de base, se va a adherir justamente donde nosotros le hemos dicho que se adhiera. Entonces voy a ir trabajando primero a toquecitos para presionar más que se adhiera más el pigmento y ya luego con lo que queda lo vamos a ir difuminando. Luego encima quiero ponerle un poquito de Unique, obviamente, ¿vale? Pero así le damos un poco ese degradado. Voy a usar Careform, ¿vale? Que es el marroncito, que este tiene un montón de destello, la verdad que queda también muy bonita. Y esta la voy a aplicar más en la parte de transición entre Lilac y Natasha. Y voy a coger con el dedo Unique, que es un tono único, va a ser cabote. Y este lo voy a aplicar en la parte central, ¿vale? Y como veis, así se queda el degradado entre el verdecito, el azulado y el color más marroncito. Y con este ni primer ni nada. Lo aplicamos directamente con el dedo. Por último, voy a coger el pincel más finito y vamos a crear el eyeliner. Y os subí hace poco un vídeo con mis pinceles favoritos, ¿vale? Tanto de ojos como de rostro, para reducir lo máximo posible la plazo de colección y que con pocas brochas pudiéramos tener lo básico para hacer un maquillaje. Luego terminamos con los ojos, pero sí que voy a aplicar la máscara de pestañas. Y esta me gusta de Crash, la To Die For, porque es que te deja un pestaño súper intenso. Y sobre todo para ojos más marcados, me gusta porque no me hace falta utilizar pestañas postizas. Que por cierto, hablando de pestañas postizas, si no os aclaráis mucho con el pegamento, To Die For Blue, ¿vale? Eyeliner con pegamento incluido. Te haces tu eyeliner en negro, coges la pestaña de la pegas en un momento y hasta luego. Yo, el pegamento me lío mucho con esto, me resulta mucho más cómodo. Entonces, vamos a pasar ahora al rostro, ¿vale? Y os voy a dar también alguna recomendación extra, por supuesto. Empezando primero por la Super Bibi y la Bibi Cream de Herborian. Estas, para el día a día, o incluso días que quiero ir más de full makeup, la uso. Se aplica en un momento, súper fácil, muy buena cobertura. La mayor diferencia entre estas dos, que esa tiene mayor cobertura y el acabado es un poquito más natural. Y esta, para mí, es mucho más hidratante y más jugosa. Así que aquí depende ya de vuestros gustos. La CC Cream, mayor cobertura todavía. Pero para mí, estas dos son de mis favoritas. Así que serían las dos que os voy a recomendar. Y de base de maquillaje, obviamente, esta, que es la que yo he repuesto ahora mismo. La de Fenty, la Easy Drop, en el tono número 5, mi favorita. Y también la de Dior Backstage. Las dos son súper ligeritas. Muy fáciles de trabajar. Me gusta porque el acabado es muy natural. Y aunque no controle los brillos, aguanta bien durante el día. Sobre todo, si lo combináis con buenos primer, aguanta estupendamente. Pero es que me encanta el acabado tan natural que deja en la piel. Bueno, voy a pasar a precorrector. Y el de los últimos que he estado probando últimamente, este de Hura Beauty, en el Pink Pomelo, está muy bien. Lo que me gusta es que tiene la misma textura, súper ligerita, como el corrector también de la misma línea, el mismo packaging. Hace falta la mínima cantidad, no mucho más. Y simplemente vamos a trabajar. El pincel que estoy utilizando es de Wailoa, que seguro que también tiene promo de Black Friday. Así que os la dejo en la descripción. Si hay alguna promo, os la añado, porque ahora mismo no estoy segura. ¿Vale? Y como ahora se queda un poquito rosadito, obviamente vamos a trabajar encima con el corrector. Podría utilizar mis favoritísimos de Rimmel y de Revolution, y con esos dos iría estupenda. O el de Tarte, o el de Huda Beauty, o el de Too Faced. Esas recomendaciones de correctores son top, y si lo compráis, no vais a tener dinero, porque son muy buenos correctores. Pero, os quería recomendar uno que he estado utilizando últimamente, que os lo enseñé en un vídeo de Reveille, y viene en formato Paint Pot. Yo no soy fan de estos formatos para correctores, porque me resultan muy secos. Pero este me gusta, porque con la mínima cantidad que se coge, se puede trabajar muy bien. ¿Vale? Lo podemos ir integrando perfectamente. Y yo lo que hago es, trabajarlo primero con un pincel finito, que este es de Maiko, el 1003, que además también en Line Cosméticos, hay promo de un 30% de descuento en maquillaje, así que también os lo voy a dejar en la descripción. Y con este voy a poder llegar bien a toda la parte de lo que es la línea de pestañas, sin fastidiar ese rabillo que he creado luego con la toallita. El corrector se trabaja muy bien, y luego si queréis con el mismo dedo, le podemos calentar un poquito más, para que se integre más. Pero como veis, con poco que utilicéis, corrige e ilumina, y un solo tono, que yo de normal siempre uso dos, con uno me vale. Creo que para esto no hace falta mucha mención, ¿no? Contorno en crema Fenty, me encanta, y este además lo han repuesto, porque hemos estado durante un tiempo que estaban todos totalmente agotados. Este es el tono Butter Biscuit, y me gusta porque se queda muy natural. Incluso si aplicáis a lo mejor con una brocha más cantidad, lo podéis ir difuminando súper bien. Pero me encanta con la esponja, porque se queda como más integrado, y le podemos ir modulando. Así que el tono 2 me gusta. El 1 se queda muy grisecillo, pero el 2 se queda muy bien. Ahora, para sellar todo, polvos sueltos, los de Huda Beauty, estos son los mejores para reponer. Utilizo el tono Pound Cake, o también los de Charlotte Tilbury en compacto. Si no os gustan los polvos porque resecan mucho, probad estos de Charlotte, porque suelen ser como un poco más hidratantes, no son tan matificantes, como pueden ser los de Huda o otras marcas. Y bueno, yo voy a utilizar estos, que doy gracias que venga con tapaderita, tengo que reconocerlo. Y vamos a sellar un poquito todo el rostro. Si no queréis los grandes, están los minis, que vienen con una borlita, que son estupendos para matificar y retocar. Que yo alguna vez me lo he planteado, aunque tenga el grande, el quedarme con el mini también, para tema de llevar de viaje o lo que sea. Y bueno, voy a terminar la línea inferior, ¿vale? Voy a hacer ahí un poco un mix de tres tonos, simplemente por marcar un poquito más. Voy a coger de nuevo Unique, ¿vale? Con el pincel, y este lo vamos a aplicar más en la zona del lagrimal. Y por último, Mía, que es un tono rosadito, muy bonito. Y este lo voy a usar para iluminar el lagrimal. Y el arco de la ceja. Y con esto ya, tenemos los ojos listos. Voy a terminar lo único, la máscara de pestañas, en la línea inferior. De aquí pasamos a los iluminadores, y obviamente aquí tendría un abanico enorme, entre Charlotte Tilbury, los líquidos que tenemos el de Charlotte Tilbury, también el Flawless Filter. Tenemos el líquido de Tarte, que también se ilumina súper bien. Aprovechando que en Look Fantastic también hay promo, y tengo también el código que os añadiré en descuento, este de Bobbi Brown, que es en el tono Quartz Glow, no pago de utilizarlo, además con la brocha de Anastasia. Y me gusta muchísimo el brillo que tiene este iluminador. O sea, es que, por favor, se queda precioso en la mejilla una vez trabajado. Es como un tono champán, más clarito, y encaja muy bien a muchos tonos de pieles. Y me gusta porque se queda, vamos, preciosísimo. Pero con este de Anastasia, agarra más cantidad de producto, y como veis, se queda más intenso en la mejilla, y se queda muy bonito, y aparte se queda muy bien integrado, con el bronceador y todo. De bronceadores en polvo, os voy a dar también dos recomendaciones, los de Hourglass, que aportan un poco más de brillo, y los de Too Faced, que son mates. De Too Faced utilizo el tono Chocolate Soleil. Es un color como neutro, no tira mucho al cálido, y este queda muy bien en la mejilla. Pero últimamente estoy siendo muy fan de los de Hourglass, porque con estos aportamos un punto de luz. Que por cierto, si no tenéis ningún producto de Hourglass, queréis probarlos, y queréis tenerlos todos en conjunto, las paletas de Navidad están bien, ¿vale? Pero yo para mí son de estas de, si no tienes ninguna, para comprarlo de primeras, está muy bien. Y este año han sacado tres paletas diferentes. Y la que yo recomendaría sería esta de aquí, porque es la que tiene, para mí la más completa, ¿vale? Viene con los polvos iluminadores, ¿vale? Muy natural. Estos que son para sellar, tres coloretes, y los polvos bronceadores. Entonces yo para mí, estas paletas, si no tenéis ninguna de la marca, para probar más productos, o para regalar, muy bien. Y obviamente como el precio es elevado, con los descuentos, están muchísimo mejor. Y ahora sí, pasamos a las mejillas, y tenemos los seis tonos de Lilac. Sabéis que hay de dos maneras diferentes, para montar la paleta, o directamente con el packaging, ¿vale? Que también se puede hacer luego refill, que está muy bien. Entonces, lo que más rabia os dé. De los seis tonos, hay la opción de los set, que vienen también con la brocha incluida, que a mí me gusta mucho, es que a veces cuando digo, me gusta mucho, obviamente me gusta mucho, me ha costado mucho conseguir la fórmula, pero me entendéis, ¿vale? Me gusta mucho. La brocha número tres, porque esta fórmula que tiene, es perfecta para poder trabajar el colorete, aplicarlo, y no mover lo que ya hemos aplicado de base, ya que a mí me gusta aplicarlo encima del polvo, ¿vale? Entonces, voy a ir... Una mezcla de los dos, ¿vale? Voy a comienzar un poco Fairy Tail, no sé para qué hago, pero siempre lo hago. Fairy Tail y Orange You Pretty, y simplemente lo vamos a hacer, con movimientos circulares, que con otros coloretes en crema, no se podría, otra vez lo he vuelto a hacer, no se podría, porque moverías lo que hay de base, y con este en cambio, la fórmula que tiene, como es jugosita de primeras, pero si sella en mate, se aguantaría bien durante todo el día, y no mueve para nada la base de maquillaje. Y en un momento trabajado, se queda integrado con el bronceador y con el iluminador, y el resultado es precioso. Así que ahí lo dejo para ver si queréis también aprovechar, con algún tono extra, o si no habéis probado ninguno, y aprovechéis también con el 30% en la web de Lilac. También os digo, sabéis que ahora se vende Lilac en Crash, por si queréis combinar productos de Crash y productos de Lilac, en un solo pedido también los podéis hacer. Lo único que los descuentos son diferentes, ¿vale? Porque en Lilac hay uno, igual que el set de regalo de Black Friday, es exclusivo de la web de Lilac, pero por si os interesa, ¿vale? Pero se queda muy bonito. Y bueno, vamos a ir terminando, vamos a sellar las cejas con el Brow Setter también de Benefit, para dejarlas bien fijaditas. Para los labios, Urban Decay, Charlotte Tilbury, y los de Make Up For Ever, que tengo ganas de probar de los nuevos, que eso es lo que voy a aprovechar yo en el Black Friday. Pero bueno, tenemos el tono Iconic New, porque este básicamente es tono de labio, lo puedes combinar con lo que queráis. Y encima, tenemos los Lipi Love de Lilac, ¿vale? Tenemos, obviamente sabéis cuál es el que más utilizo, porque este lo uso de normal como balsa muy hidratante, ya que los aceites aportan mucha hidratación. Estos vais a ver que tienen ese acabado de gloss, pero no son un gloss, sino que es un aceite que aguanta bien durante el día en el labio, y que lo podéis reaplicar las veces que queráis. Este quedaría muy bonito, porque se puede ver el tono del lápiz de base, pero voy a utilizar Nude Confidence, que es un poquito más sopa con pigmento, y también tiene brillo, ¿vale? Para darle más luz al maquillaje. Y terminamos sellándolo todo, porque esta currada tiene que mantenerse en el rostro. Yo os digo, tengo que ser sincera, de normal combino Rare Beauty con el de Urban Decay, pero Rare Beauty no entra en los descuentos del Black Friday. Si os interesa, el spray de Rare para hidratar, increíble. Y el de Urban Decay me gusta porque aporta duración. Si queréis uno que no aporte hidratación, iría por el original, el por el packaging morado. Este lleva vitamina C y sí que sé que aporta un poquito más hidratación, pero yo de normal combino Rare con Urban, porque me gusta mucho cómo combinan los dos. Y nada, con esto tendríamos terminado ya este vídeo de ideas, para poder aprovechar bien el Black Friday, que espero que os haya gustado, pues un poco las ideas que os he ido recomendando. Muchos de los productos, ya sabéis que son de mis favoritos, simplemente os lo he unido en este mismo vídeo, pero hay otros que a lo mejor no los he enseñado tanto por aquí, y creo que también son muy buenas opciones. Así que os recuerdo que en la descripción os voy a ir actualizando a lo mejor los descuentos o códigos que pueda ir viendo, así que ir chequeando un poquito más la descripción en esta semana, para que así podáis ver las actualizaciones en el momento en el que yo me vaya enterando de códigos nuevos o descuentos nuevos. Y obviamente os voy a dejar todo enlazado en la descripción, tanto los productos de Friendly para que aprovechéis del 50%, la Elab del 30%, y en la web de Sephora ese 25% de descuento, así que todo lo voy a dejar en la descripción. Ya me comentaréis si habéis pecado en esta ocasión, si no pecáis nada en el Black Friday, comentármelo, y ya os iré enseñando más adelante con lo que yo peco, porque obviamente también tengo mi lista de cositas que quiero aprovechar para disfrutar también con los descuentos ahora esta semana. Así que nada chicos, muchísimas gracias por estar aquí, estarás atentos, eso sí que esta semana va a haber algún vídeo más Extra Beauty, porque voy a aprovechar para poder daros más recomendaciones para disfrutar en esta semana, y obviamente el domingo tendremos un nuevo vlog en el canal, así que espero que estéis muy bien, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!